Terminó siendo empate en uno el partido que jugaron Olimpo y Rosario Central aquí en Bahía Blanca. Un encuentro que fue malo en el primer tiempo. No diría violento, pero estuvo en el borde. Porque Olimpo se quedó con un hombre menos por la expulsión de Juan Quiroga a los 15 minutos de la etapa inicial. Y en esa etapa inicial, Rosario Central recibió 5 tarjetas amarillas. Además de las 2 que también recibió el cuadro local. Lo cierto es que el partido se planteó con Rosario Central teniendo la pelota pero sin generar peligro. Y Olimpo defendiéndose con mucho orden. Se fue la primera etapa y asistimos a una segunda parte complementaria mejor. ¿Por qué? Porque llegaron los dos goles. Porque tuvo alguna chance más central para ganar el partido. Pero créanme que el empate está bien. Consiguió el tanto Olimpo con un cabezazo de Figal, después de una acción con pelota detenida. Y Rosario Central pudo generar el empate moviendo la pelota, buscando encontrar un hueco que finalmente apareció entre Figal y Moiragui. Y allí quien estaba, Marco Rubén, el mejor delantero que tiene el fútbol argentino en la actualidad, por lo menos en el torneo local, cabeceando y cambiándole la dirección de la pelota al arquero Champagne. En el final, una chance de Lo Celso. El tiro que se desvió en una pierna providencial de un defensor local que podría haberle dado la victoria a Central. Pero hubiera sido demasiado. El empate premia el esfuerzo de Olimpo haber jugado 75 minutos, casi 80, con los descuentos, con un hombre de menos, ante un rival tan poderoso. Central no pudo desplegar su fútbol, entró en el juego áspero de la primera etapa de Olimpo y termina perdiendo dos puntos. En realidad, ganó el punto que consiguió por machacar y llegar al empate porque Olimpo lo había sorprendido con el tanto de Figal. Un empate que no deja mucho. Para Olimpo sí, para sumar y alejarse definitivamente, parece ya, de la lucha por el único descenso que va a haber en este campeonato. A Central, esperar el resultado de los demás y tratar de recuperarse la semana que viene, cuando en el medio tiene la chance de obtener la clasificación en esta primera fase de la Copa Libertadores.